Hola gente, soy Marciano y estoy en SnowRunner para traeros un nuevo vídeo que vamos a hacer un encargo que acabo de aceptar he estado primero investigando un poco, porque como ya sabéis soy nuevo en el juego y he querido investigar un poquito, ver que opciones tenía y como funciona, aunque todavía me queda mucho por aprender y vamos a ver si me va a dejar coger este remolque, que como podéis ver es bastante sensible el botón a ver si me dejara ya cogerlo y tenemos que llevar este remolque a la granja, de acuerdo, la tenemos aquí es bastante sencillo, aparentemente, vamos a ver como se comporta este camión con el remolque acoplar el remolque y ahí estaríamos, vale, pues nos lo tenemos que llevar vámonos a ver que nos encontramos y a ver el primer porte con remolque que hago la primera vez que voy a utilizar un remolque en el juego, igual nos sorprende, si no me equivoco vamos hacia la izquierda, vale, si, debe de ser bastante sencillo, hay ahí una zona con agua que sinceramente me tiene un poquito preocupado, pero vamos a comprobarla ahora mismo como vemos, dar marcha atrás con este remolque va a ser bastante, bastante delicado pero vamos a ver como se nos da la entrega y si nos piden algo más, ahora mismo estoy un poquito perdido con el juego, la verdad, no sé si tengo que comprar, si no, de momento estoy haciendo los contratos y las misiones que me están ofreciendo para ir cogiéndole un poco el punto y también para cogerle el punto a la conducción porque tiene tiene su aquel, ya que aunque sueltes el joystick la rueda no vuelve a su sitio porque si va con la inercia del camión y hay que acostumbrarse a eso, vamos campeón vamos campeón, nos está regalando mucho, iría mejor con la corta, no lo sé, de momento estamos pasando, lo estamos consiguiendo y creo que vamos a poder de una forma relativamente fácil, además que estamos casi llegando, no quiero decirlo ya pero creo que va a ser sencillito, vamos a poder hacer un primer puente con remolque que llevando remolque en zonas complicadas tiene que ser un poco una locura, pero bueno, ya llegará cosas más complicadas vamos campeón, madre, vaya locura, vamos a ver cómo va con la corta, aquí suave, sin prisa vamos a dejar que pase tranquilamente llegar llegamos, eso lo tengo claro venga que estás a puntito, es aquí en esta zona vamos a ver si es ese punto donde hay que dejarlo, yo creo que sí y fijaos ya el barristal que hay delante, el cual voy a intentar evitar por todos los medios vale, ya lo tenemos, bien, contrato completado pam pam pam, a pelo de labranza, el viejo nacio no para de cantar tus alabanzas en esta ciudad recordamos los favores, vale, bien, vale, pues ya habría terminado este contrato y podríamos hacer otro directamente, si no me equivoco, ¿qué significa esto de aquí? entrega de comida, o sea que tenemos aquí un nuevo contrato vale, pero ¿cuál es? vale, no me aparece aquí, quizás sea... ajá, vale, bueno, esto lo vamos a dejar para otro momento vamos a ver qué contrato podemos tener cerquita aunque lo suyo sería que estuviesen cerca, cosecha mojada ¿en qué consiste esto? la inundación ha asolado una de las granjas locales necesitan materiales de construcción para los arreglos urgentes no queremos acabar con escasez de comida ladrillos por dos, tablones de madera por dos, tablones de metal por uno wow, esto tiene pinta... yo solamente tengo capacidad para dos o sea que ya sabemos que tiene que ser tres viajes no sé el que llevará remolque, pero con remolque cargado... sería bastante interesante y las granjas locales, sí, pero ¿dónde están esas granjas? es el momento de comprar un remolque puede que sea el momento para eso tendría que volver me dice que... que nanay vuelvo en un momento a comprar un remolque podría ser una buena opción pero está lloviendo y todo vamos a hacerlo poco a poco y ya para la siguiente veo si es necesario el remolque vamos a hacer la primera tirada activar vale no olvides que puedes colgar el mercado de navegación en la ruta donde quieres pulsando tal vale vale, si no me equivoco aquí es donde lo puedo cargar, ¿no? camión, diversos recursos incluyen herramientas vale vale ¿y dónde tenemos que llevarlo? uff a lo mejor nos ha hincado ahí el camión ¿cuál es el objetivo? ¿dónde lo tengo que llevar? entrega en la granja armacén plataforma pero ¿dónde está la granja? todos son flecha para arriba y yo busco una flecha para abajo ¿dónde tengo? bueno vamos a parar el motor que me conozco lo que pasa a ver ¿dónde tengo que entregar esto? meón tal tiene remolques y esto está muy bien pero yo necesito saber dónde está la granja y aunque no esté explorado me lo pondría me estás obligando a tener un remolque no deberías no deberías ¿cómo? ah o sea que lo que he cargado es de otra misión diferente ¿no? a ver 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 vale vayamos por partes necesitamos ladrillos por dos o sea que vale aquí cojo los ladrillos aquí cojo los talones de madera y aquí cojo vale vale o sea tenemos que llegar hasta aquí primero y después irnos a a entregarlo vale 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 ahora sí te entiendo ahora sí te pillo vale pues vamos a ir hacia atrás vamos a pasar por el puente y vamos a coger este camino de por aquí porque pasar por otro lado posiblemente sea bastante bastante complicado venga vámonos y así puedo pasar también por la por la estación de combustible y recargar vámonos vámonos de aquí en el ramo funciones que si no nos deja irnos vamos a dar la vueltecita y vamos a por el primer cargamento en el sitio que tengo señalado vale vale ya voy entendiendo ya voy entendiendo como ya sabéis tengo que ir aprendiendo como funciona todo esto que tiene muchas cosas también vamos a ver que nos depara la misión si podemos pasar por aquí decentemente si no cuidado con ese tronco que hay ahí ya veis el tema de manejarlo ya cuando llega a una velocidad se complica vamos para allá aprovechamos y echamos combustible para tenerlo al máximo vamos bien por aquí si 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 ahí si no me equivoco tenemos una madera en medio que posiblemente nos compliga un poquito el paso un tronco ahí volcado se nos clava muchísimo en la izquierda pero salimos 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 rodeamos el tronco vale gracias vamos a ver cuidado que esas rocas tienen cara de peligrosas bien muy bien muy bien hay un perro por ahí de fondo anda que no tenía momento para ponerse a ladrar por aquí no si 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 vamos para arriba vamos a la cañía vale vamos vamos que estamos llegando ya a la estación de combustible lo vamos a conseguir facilito si no pasa nada si no nos encontramos con ninguna cosa por ahí en medio que nos lo dificulte vamos pues de momento el juego me está gustando bastante 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 eh me está poniendo ahí un poquito prueba con algunas cosas para sobre todo para aprender y aquí es donde ya tenemos el altercado pero bueno este yo creo que va a ser fácil de solventar que por aquí ya hemos pasado lo conocemos y creo que vamos a pasar medianamente fácil si no ponemos la marcha corta y con paciencia para adelante vamos vamos para allá síguelo sigue 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 cuidado que no nos estrellemos bien vamos y ahora vamos a volver un poquito aquí para y la piedra esa roca no me gusta un pelo vamos a llenar el combustible frenando vale ya lo tenemos relleno ha intentado hacer aquí una paña a ver si no se escucha mucho ves el perro de fondo aquí a lo rápido cerrando una ventanita y vamos allá vamos a revisar el recorrido vamos ahora a venirnos por aquí para irnos después a la izquierda y lanzarnos para allá porque si no vamos a tener que dar una vuelta muy fuerte vamos a echarle un ojo a esa zona y si veo que está feo vamos aquí al pueblo y rodeo vámonos para allá pero bueno hemos venido aquí a jugar con los que nos encontramos porque es que no sé si esta es la zona del lodo que con este camión al no tener tracción total se complica se complica vamos para allá sube campeón bien 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 vale ahora izquierda por aquí pues la verdad que está guay guay por lo que os digo me pone un poco complicado ahí hay que pensar hay que estar atento al mapa hay que hay que estar súper atento y súper concentrado vamos vamos a ir por aquí no o sea que es por esa vale 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 pues no sé si me gusta mucho lo que se avecina por ahí pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo con este camionaco a ver si conseguimos llegar yo creo que por aquí pasé pero con el 4x4 si esta bajada la hice yo con el 4x4 y vamos a intentar que no se nos quede grabado en medio bien que bien te está portando tío bien 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 suave no se nos lastime uh vamos campeón vamos campeón no te quedes venga tranquilo vas a poder que bueno eres que grande eres tío estamos llegando si señor si señor y ahora a ver donde tenemos que llevarlo eh porque esto va a tener miga yo creo vamos para allá bien esta zona de encargo para aceptar el encargo de decir más información tendrás que entrar vale pero yo tengo un encargo activo vale gestión de carga si si bien ahora si que me tendrías que decir donde dejarlo que por allí ya me está asomando una flechita hacia abajo que es el objetivo si no me equivoco y hay que volver allí wow 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 pero tenemos que irnos hasta aquí cierto sí vale señalado y vamos a irnos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y ya volver hasta el puente pues vamos a intentarlo porque por donde hemos venido no podemos volver porque esas cuentas arriba yo creo que que va a decir que no vámonos para allá vamos a ver si vamos desbloqueando más camiones a ver cómo funciona todo eso para tener más potencia más ahí la atracción a las cuatro atracción total eso también va a ser súper interesante el día que llegue vale está todo correcto está todo bien sí todo recto vámonos vámonos campeón encendemos ya la luz se nos hace de noche en el porte pero bueno no pasa nada no pasa nada de nada vamos que por aquí podemos aprovechar para recuperar un poquito de tiempo wow 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 controlando el combustible no hemos gastado muchísimo pero no podemos confiarnos ¿eso es un animal? ¿o era? vamos sin pensarlo sin pensarlo que no nos quedemos bien grandullón que grande que bueno vamos arriba 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 esa roca con atención wow vamos por aquí estamos llegando a la carretera la deseada carretera arriba vamos a ver que tenemos vale vale vamos para allá vamos a ver que no necesitamos combustible creo que no me la voy a no me la estoy jugando creo que llego bien y podré volver a llenar el combustible porque claro ahí es donde hay que tener en cuenta que cuando no tenga combustible podré coger otro vehículo para llevar el combustible donde esté este que se haya quedado atrascado pero claro para eso necesito todo ese material el cual ya llegará vamos para allá aquí vamos a mirar un momento no quiero liarla vale si en realidad es todo recto vale pues yo creo que lo vamos a tener facilito yo creo que lo vamos a tener facilito oh manía con el zoom quitarlo con el botón que no es acostumbrado a un farm que guay pues la verdad que me está gustando mucho y tengo ganas de avanzar un poco para irnos ya a los siguientes mapas yo creo que van a estar también súper interesantes pero me da un poco de de cosa meterme con este camión en la nieve en la nascar quiero avanzar un poco más aquí a ver que conseguimos y pasar a Alaska con más material más posibilidades y sobre todo ir aprendiendo que ya os digo que soy novato en este juego y estoy aquí aprendiendo con vosotros ahí por ejemplo tenemos ese todoterreno que se ha quedado clavado habrá que ver cómo se maneja eso hay que hay que hay que echarle tiempo hay que echarle tiempecito para poder controlarlo estamos aquí llegando no lo hemos tenido fácil no lo hemos tenido sencillo vamos campeón vamos bien de combustible ahí 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 gestión de carga vale vale dos de dos bien y ahora nos queda por coger el ladrillo por lo que veo y metal el ladrillo donde lo encontramos el ladrillo donde lo encontramos wow zona nueva y el metal aquí cerquita bueno cerquita más o menos vale pues vamos a ir a por el metal lo vamos a dejar en su sitio almacén de ciudad aquí vale pues vámonos a poner metal rápido y así ya puedo llenar también el combustible y dejar eso terminado a ver si ahora te vas a quedar aquí ahora que estás descargado vamos 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 media vuelta y agarreando vámonos tablones de metal que necesitaremos transportar solo uno y para terminar dejaremos los ladrillos que están más lejos hay que descubrir la zona y ahí posiblemente me anime en un siguiente vídeo a ir con el 4x4 descubrirla tranquilamente y así tomar una decisión para ver por donde debemos ir y así veo más partes del juego más facetas y más posibilidades vamos a ver lo que tardamos en este y dejar hecho gran parte del contrato ala como que me dice no pero le he dado un golpe si se lo he dado no me he dado cuenta ninguna para nada vamos campeón bien vale vale este camino es bastante aceptable vamos a controlar aquí un poco tenemos que volver a pasar por aquí vale vale estamos rapidísimo estamos en un momento ahí ya os digo que no es nada fácil controlar la dirección con esto de que se queda en el sitio que lo veo normal es más realista y poco a poco va volviendo a ponerse derecho hasta que no te acostumbras acostumbrado a otros simuladores que no tienen eso ahora con el volante se podría controlar un poco mejor vamos a ver que he hecho aquí un ojo rápido vale vamos a pasar por la dirección ya que estamos y recargamos que nunca está de más llevar el depósito lleno otro punto bastante bueno es que no haya tráfico así facilita un poco y evita accidentes no deseados esto podrían ir arreglándolo no es una cosa mía también arreglar eso vamos para adelante esta forma de ser este tramo tampoco es excesivamente difícil no sé si pides una roca y te pego un susto cabe la posibilidad vamos hacia la derecha a repostar dejarlo todo bien lleno claro que sí a tope damos la vuelta la verdad es que los movimientos del camión me gustan un montón me mete bastante en el papel reto 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 tercera cuarta quinta empieza a verse poco con la niebla pero bueno no me des esos sustos hola que tal si no me equivoco me equivoco aquí a la izquierda se verá en este hueco de aquí opción de carga metal claro pues normal que sea solo uno tablones de metal vale pues lo tenemos ahora simplemente volver por donde hemos venido todo reto por aquí hasta la granja donde tenemos la granja aquí vamos a tenerlo ahí señalado vale en realidad podría seguir todo esto pero podría hacer la ruta entera pero bueno vámonos a dejar este metal en su sitio por aquí directamente a la derecha que no veo si vámonos ole ah si lo dejas pulsado ahora me lo haría que pusiera cuántos kilos llevamos de carga pero no lo pone aquí tenemos el primero y por aquí ya tenemos que debiarnos a la derecha exacto si, si, si aquí a la derecha para saltarnos esto para después volver a pasar por el puente ok ahora ya vamos cargados lo cual se nota con cuidado aquí tenemos ya la motivación que se ha tocado un poco y eso hay que tenerlo muy en cuenta yo creo bien grande cuidado que aquí nos podemos quedar un poquito clavados pero salimos salimos rápido de aquí vale vámonos vamos a norte de aquí más o menos está ya un poco controladito esto ya voy cogiendo un poco el punto al camión si no me equivoco es por aquí a la izquierda siempre llevando bien el mapa porque hacer distancia además es gastar combustible innecesario y eso puede salir caro de vez en cuando miro que esté el micro conectado sería bastante gracioso estar aquí hablando solo vámonos las roquitas estas aquí que de repente te aparecen pueden salir caras seguimos para bingo vamos a ver aquí ya estamos en terreno complicadito y la piedra y y ajá todo el resto aquí izquierda vale tú no aparte si no me equivoco es la zona del lodo esa tan incómoda que tan difícil nos lo puso y no veas vamos para adelante bien bien pero esto es una máquina esto es una maravilla de camión también es que es el único que tengo y no me queda otra cosa que pensar pero entonces claro hay un camión allí que puedo arreglar para eso necesitaría el remolque que lo tendría al lado vale 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 veo que voy creo que lo voy captando pero no tiene nada en la parte de atrás no sé exactamente cuál será el plan yo creo que conforme vaya avanzando iré descubriendo más cosas vamos cada poquito vamos bien ¿no? sí 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 estamos llegando además hola estamos llegando además lo tenemos casi hecho esta segunda esta segunda parte de tres de este contrato bien 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 siglo 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 llegamos te voy a quitar aquí un poquito que estés en alto porque cuando me paro te sueles venir un poco ahí abajo te clavas ve ve mire la rueda ahí como se ha clavado muy bien gestión de carga descargar muy bien solamente nos quedarían los ladrillos que como ya hemos visto están en una zona que no está descubierta y vamos a descubrirla en el siguiente capítulo la tendríamos aquí y para ello utilizaré el 4x4 investigaré unas cosas que creo que tengo también otro todoterreno por ahí por la edición del juego a ver si lo podemos ver espero que os haya gustado si eres nuevo en el canal estás invitado a suscribirte porque me sacarás una grandísima sonrisa muchas gracias por ver el vídeo chao chao